El día de hoy trajimos a los chicos a un viaje. Venimos en un vehículo totalmente 100% eléctrico, cero emisiones de gases. Estamos en el último paseo de Spelling Bee. Acompáñenos a ver todo lo bonito que hay en el Soave. Hoy vamos a caminar acá por los senderos. Vamos a ver alrededor de unas dos horas chicos. Vamos a ver bastantes iguanas en lo que es el recorrido. ¿Están listos para aprender hoy? ¡Sí! Quiero contarles que este es el centro de rescate más grande de Centroamérica. Reciben cerca de 3,000 animales por año y el 2% se quedan aquí. Esta planta se llama ginger y es familia del jengibre. Hoy recibimos a los chicos acá en Rescate en La Garita. Para nosotros es muy importante la visitación porque gracias a ello podemos seguir haciendo todo nuestro trabajo con los animales que tenemos acá. Y aparte de eso nos satisface mucho porque les enseñamos con educación ambiental a los grandes y pequeños de cada casa en la importancia que es no tener vida silvestre en la casa y cuidar nuestro medio ambiente. La hemos paseado genial acá en el Soave y ahora estamos viendo a las cabritas. A mí una de las cosas que más me ha gustado es la cantidad de aves que hay aquí. Y me encanta también la cantidad de espacio que tienen para moverse y estar en su hábitat natural. Aquí les voy a entregar a ustedes un librito que habla sobre los pelinos que hay en Costa Rica. Además también se van a llevar un sticker, una medalla que los va a certificar como guardianes del bosque. ¿Qué les parece? ¡Eso! Hemos vuelto a invitar a nuestros 12 finalistas al escenario porque tenemos una sorpresa y una promesa pendiente desde hace varios programas. Hoy hemos invitado, aunque salió la semana anterior, a Fabiola que viene a cumplir una promesa y a darle un concierto a sus compañeros. Fabi ha estudiado piano desde los 8 años, ha representado al país y siempre quedando en lugares de privilegio en conciertos internacionales. Y hoy interpretando un extracto del primer movimiento del concierto número 25K503 para piano y orquesta en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Damas y caballeros, es un lujo y un privilegio tener aquí a Fabiola Calderón. ¡Gracias! 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 Están listos aquí los seis puestos para que los seis participantes que han llegado a este juego final se enfrenten en Spelling Bee. Uno de ellos va a poder alzar ese trofeo y coronarse como campeón de la primera temporada. A un solo paso de un gran sueño. Entonces, calma, concentración y has llegado larguísimo. Lo que pase no importa. Entonces, lo que pase es pura ganancia. Entonces, concentrado, éxito, sigamos con todo, ¿verdad? Te amo. Sos merecedor. Llegaste a la final. Todo lo hermoso del mundo. Lloro porque el Señor te lo dé. Ha sido un chico esforzado y estoy tan orgullosa de vos. ¿Se acuerda cuando en algún momento tuvo miedo? Que pensó que no lo iba a lograr. Vea todo lo que ha logrado. Usted de verdad puede lograr todo lo que se proponga en la vida. Usted se lo merece todo. Es un niño excepcional. Decíamos que un programa a la vez, ¿verdad? Y estamos en el 12 y en la final. ¿Cómo se siente? Estoy muy nerviosa, pero a la vez sí muy emocionada. Te deseo muchos éxitos. Que estés tranquila. Quedé lo mejor de vos. Lo has hecho muy bien. Hasta donde estás. Damas y caballeros, es momento de recibir a los seis participantes que van a concursar por el título de la primera temporada de Spelling Bee. Un aplauso para nuestros seis participantes. Benjamín, Mario Bado Lupe, Irene, Javier, Oliver y Camila. Chicos, ¿cómo se sienten? Bien, bien. Nos sentimos bien, tranquilos, emocionados. Bueno, excelente. Y, chicos, es el momento de enfrentarnos por última vez al juego que le da nombre a este formato. Spelling Bee. Seis participantes se van a enfrentar en Spelling Bee. Uno de ellos va a alzar el trofeo de la primera temporada y ser el ganador o ganadora de la misma. ¿Estamos listos para empezar a deletrear? Sí. Javier, iniciamos con vos. La palabra es esencial. ¿O la podría repetir? Javier, iniciamos con vos. La palabra es esencial. ¿O la podría repetir? Esencial. Esencial. E, S, E, N, C, I, A, L. Esencial. Correcto. Su palabra es inhibido. 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 I, M, H, I, B, I, D, O. Inhibido. Correcto. Su palabra es homínida. Bueno, pues definitivamente sí hay un antes y un después para mí en Spelling Bee. Pues yo antes era un niño más tímido o, bueno, como les digo, nunca me imaginé estar aquí en un programa de televisión, salir en tele, experimentar con cámaras. Si yo tuviera que darle un mensaje al Benjamín del pasado o de hace unos años, yo le diría que sí es capaz de lograr lo que se proponga. También, más que todo, la confianza en mí mismo. Creo que lo que más me ha caracterizado este programa, bueno, ustedes ya lo saben, es mi boina, por supuesto, porque a lo largo de estas 12 semanas siempre la llevo y hasta en mi casa la usan. Bueno, pues no todo ha sido felicidad aquí en Spelling Bee, uno de los momentos en que yo más lloré aquí fue en el primer programa y en el séptimo programa, pues porque ahí cuando se fueron todos me caían muy bien. Lo que yo le diría a los niños que dudan de sí mismos o que desearían estar aquí en Spelling Bee es que nunca duden de ustedes y nunca digan que nada es imposible. Siempre crean en ustedes mismos, porque si lo hice yo, yo llegué como una persona normal, audicioné y vean a dónde estoy. Hominida, H-O-M-I, tildada, N-I-D-A, homínida. Es correcto. Su palabra es... H-O-M-I, tildada, N-I-D-A, homínida. H-O-M-I, tildada, N-I-D-A, homínida. Es mi segunda casa y demasiado, demasiado lindo, porque en esta segunda casa no solamente soy yo, sino que estoy compartiendo con más amigos. Es como gran parte de mi corazón, de las cosas que yo más amo. Va a ser algo como que me dejó marcada por toda la vida. Estar en teletica, la verdad es que es un sueño cumplido, porque yo desde pequeña siempre he querido salir en tele y en serio que se siente demasiado chiva, porque, guau, yo me preparo y digo, estoy preparándome para ir a grabar en teletica. Y eso es algo que jamás me imaginé, ni yo de pequeña jamás lo hubiese imaginado en serio, pero ahora yo le puedo decir que sí, que lo logré. Cuando yo ya me vaya, yo voy a dejar aquí como básicamente todo lo que yo interactué con mis amigos, voy a dejar el hexágono, por fin, como el juego que más voy a dejar de ver a Edgar y probablemente a sus chistes, pero me voy de aquí bastante contenta. A todos los niños que no se animaron a participar, ya sea por nervios o por cualquier otra razón, créanme que es una experiencia inolvidable. Nunca se van a olvidar de todos los recuerdos que tuvieron aquí y jamás me voy a arrepentir de haberlo hecho, jamás me voy a arrepentir de haber audicionado para Spelling Bee. Placible, P-L-A-C-I-B-L-E, placible. Correcto.